Dime que si te gustó este amor galáctico Yo soy tu fanático, algo muy romántico Te busco, te busco, este amor no es justo Dime si me quieres, dime si te gustó Te busco, te busco, este amor no es justo Dime si me quieres, dime si te gustó Dime que si te gustó este amor galáctico Yo soy tu fanático, algo muy romántico Y dime que se siente, que tan bueno el ambiente Te tengo en mi mente, algo muy diferente Y si te busco diario, algo necesario Contigo me siento como un millonario Algo bien fenomenal, nunca me he hecho mal Nado hasta el fin del mar Subo una montaña, alcanzo hacia el toque Siempre es real, la sensación del bloque Dime que si te gustó este amor galáctico Yo soy tu fanático, algo muy romántico Te busco, te busco, este amor no es justo Dime si me quieres, dime si te gustó Te busco, te busco, este amor no es justo Dime si me quieres, dime si te gustó Dime que si te gustó este amor galáctico Yo soy tu fanático, algo muy romántico Y dime que se siente, que tan bueno el ambiente Te tengo en mi mente, algo muy diferente Y si te busco diario, algo necesario Contigo me siento como un millonario Dime que si te gustó este amor galáctico Yo soy tu fanático, algo muy romántico Te busco, te busco, este amor no es justo Dime si me quieres, dime si te gustó Te busco, te busco, este amor no es justo Dime si me quieres, dime si te gustó Dime que si te gustó este amor galáctico Yo soy tu fanático, algo muy romántico Oh, oh 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 Gracias.